¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene acá conmigo? Cantos vivos es el resultado de ocho años de oración por Chile que nos ha dejado el resultado de una estrategia revelada por el Señor para nuestro país y consiste básicamente en expresar todo lo que Él ha dicho en favor de esta nación. La estrategia es simple, queremos expresar, queremos manifestar y queremos mostrar lo que el Señor ha dicho para Chile. Lo que Él ha profetizado sobre nuestra nación. Para esto, diferentes equipos de adoración de distintas congregaciones se han propuesto articular diversas formas artísticas para expresar lo que Dios ya ha dicho. Por esta causa queremos invitarte a ser parte de este proyecto a través de las convocatorias en las diferentes ciudades de nuestro país. Y que así también continúes manifestando junto a nosotros lo que el Señor ha profetizado y seguirá profetizando sobre nuestro Chile. Te invitamos, ¡se parte de CANTOS VIVO!